¿Cómo están amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video en donde nos echamos mucho de menos los unboxings en mi canal Así que hoy tenemos el gran retorno del unboxing, en esta ocasión nos toca el Samsung Galaxy A30S Como siempre antes de iniciar hay que aclarar que este teléfono no es mío, es de mi hermana mayor que llegó recién por el día de su cumpleaños Así que vamos a abrir de inmediato a ver qué cosas tienen en esta caja del Galaxy A30S Abrimos deslizándose por aquí y lo primero que encontramos es esta caja Adentro debe haber la guía de inicio rápido, la tarjeta de garantía y tenemos exactamente igual como en el caso del A50 que es la funda de silicona Y aquí tenemos precisamente el dispositivo que lo vamos a sacar y dejar a un lado porque aquí tenemos más cosas Tenemos aquí estos audífonos que como siempre son de gama baja o sea diseño básico de Samsung Tenemos aquí un cable, en esta ocasión el USB con USB tipo C Y también el cargador que en este caso es de 9 volts y 1.67 amperios Así que este es un enchufe de carga rápida Y por último está precisamente la herramienta extractora para la tarjeta SIM y tarjeta de memoria microSD Muy bien, es todo lo que tenía en esta caja porque la parte más importante es esta Sacamos la lámina del dispositivo, así Y aquí está chiquillos Aquí tenemos en gloria y majestad el teléfono Samsung Galaxy A30S Que como pueden ver el diseño o el color que nos tocó en esta ocasión es el color púrpura Pero al parecer la cámara se ve como un color azul, algo así Lo que más llama la atención de este Galaxy A30S es que si se fijan en los reflejos de luz Tienen un diseño poligonal que no sé si se notan estos triángulos que aparecen aquí Es un diseño que le da un poco más de atracción a este dispositivo Y como siempre no podría faltar la triple cámara del Galaxy A30S Que en este caso son 25, 5 y 8 megapíxeles Vamos a proceder a encenderla, ahí está Y se me olvidó mencionar también lo de la cámara frontal Que en este caso es de 16 megapíxeles Y aquí tenemos a simple vista la pantalla del Galaxy A30S Que como pueden ver es una pantalla Infinity B, B corta De 6,4 pulgadas Y en este caso la resolución de esta pantalla es HD Plus Super AMOLED Y por cierto se me olvidó un detalle importante Y es que como en este Galaxy A30S existen modelos de diferentes temas de almacenamiento interno Este modelo en este caso es de 128 GB de almacenamiento interno Para que usted tome nota Pues ahí está entonces a simple vista este nuevo teléfono Samsung Galaxy A30S Bueno chicos es hora de analizar los puntos a destacar de este nuevo Samsung Galaxy A30S Primero lo primero no podría estar ausente la cámara Que en este caso es triple cámara Que es una de 25, otra de 5 y otra de 8 megapíxeles Y en cuanto a la cámara frontal tiene 16 megapíxeles Esa cámara que se encuentra un pequeño notch en la parte superior Y también como le hemos dicho la pantalla es de 6,4 pulgadas Y es una pantalla HD Plus Super AMOLED Y en este caso el modelo de la pantalla es un Infinity B, la B corta Y en este caso el tema de la batería ya viene integrada sus 4000 mAh Lo que se supone que iba a ser la batería de más larga duración el tiempo de vida de su teléfono Dependiendo de su uso, claro Y el almacenamiento interno de este dispositivo en este caso es de 128 GB Pero ojo hay otras versiones que tienen de 32 y 64 GB Pero a usted le puede acomodar aún más obviamente con la tarjeta de memoria micro SD Que la puedes extender hasta 512 GB Y la versión del Android que viene predeterminado en este Galaxy A30S es Android 9 Más conocido como Android Pie Y el resto de las especificaciones muy parecido al Galaxy A50 La detección de la huella en la pantalla El emoji de realidad aumentada El modo cámara lenta, etcétera, etcétera Eh, 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 pausa aquí Aquí se me olvidó mencionar algo importante Y es el procesador Que en este caso en el Galaxy A30S es un procesador Exynos 7904 Es decir, el procesador propio de la marca Ahora sí, ponle play Bueno chicos, ahí está entonces el unboxing de este elegante Samsung Galaxy A30S Me sigo encantando más el diseño poligonal que el teléfono en sí Muchas gracias por ver este nuevo video aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Cuídense mucho y quédese en su casa No sean pajarones Chau chau ¿Aló? Sí, ya terminé el unboxing de tu teléfono Te lo devuelvo al tiro Ya terminé de grabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!